En el momento la Amazonía, no sólo por su riqueza, sino por su posición y su situación geopolítica y geoestratégica en el continente, pues ha adquirido como una importancia preponderante, no sólo en el Brasil, en Colombia, en todos los países. La Amazonía ha dejado de ser territorio de nadie, como venía considerada hasta hace algunos años. Por eso, en la Amazonía hay grandes intereses y el sínodo, sin duda, está interesado en poner en evidencia la problemática de la Panamazonía. Y no sólo en poner en evidencia, sino está interesado en que tomemos conciencia de lo que significa la Amazonía. El Papa Francisco insiste en una cosa como muy bonita, y es que la Amazonía es un reflejo de toda la obra creadora. La invitación a cuidar la Panamazonía, la Amazonía es una invitación a redescubrir esa vocación ecológica que todos nosotros debemos redescubrir, porque hemos pasado de contemplar la obra creadora como la obra de la cual participamos sólo a destructores, a considerar esa obra creadora como materia prima para explotar. Por eso es fundamental que se ponga en evidencia toda esta problemática. Y sin duda que para quien tiene grandes intereses, pues le preocupe que se ponga de manifiesto todos estos desafíos, y que vaya ayudando a una toma de conciencia de lo que significa la Amazonía, no sólo para nosotros, los países que hacemos parte de la Amazonía, sino en el equilibrio del ecosistema de todo el planeta.